Felicidades Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño Felicidades por jugar con nuestro orgullo Con tanta frialdad Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar Copa a copa y mano a mano Este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires Quiere menos que perderlas Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos Felicidades por robarnos la palabra, la razón Y enamorarnos Felicidades porque nos quitáis el sueño La calma y la paz Felicidades porque cuando no es tan cerca vivir es llorar Copa a copa y mano a mano Copa a copa y mano a mano Este brindis va por ellas Nos hicieron sus esclavos Y nos gustan sus cadenas Seguiremos adelante Contra el viento y la marea Que el dolor de sus desaires Quiere menos que perderlas Contra el viento y la marea Seguiremos adelante